Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Hernández sigue siendo el centro de atracción en Honduras, ya que enfrenta tres cargos en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Honduras podría seguir los pasos de ex líderes que han sido alabados por ser aliados de la DEA, hasta que han sido acusados por fiscales estadounidenses y posteriormente condenados por cargos de narcotráfico. La DEA empezó a investigar a Hernández por sus vínculos con el narcotráfico, aproximadamente en 2013 cuando ganó su primera campaña a la presidencia. Supuestamente con la ayuda de sobornos millonarios provenientes de narcotraficantes, incluyendo a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Las últimas horas, allí el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y posesión de armas. Raimond Colon expresa que la Fiscalía de Nueva York tergiversa y manipula con mentiras la verdad sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Como equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, hemos investigado y estudiado por un año esta causa. Podemos decir en referencia al documento emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el primero de mayo del presente año, donde pretenden tergiversar los hechos. Es la información que él le pidió con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, no la querían decir porque era algo que estaba clasificado. Con el aplazamiento del inicio del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien es acusado por tres delitos vinculados a narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, expertos en derecho en Honduras afirman que defensa debe analizar detenidamente las pruebas para obtener un fallo favorecedor, aunque el panorama no es nada alentador. A la defensa lo que estaba buscando era una postergación, el inicio del juicio. Se convirtió prácticamente en una defensa mediática, podríamos decirlo así, en vista de que incluso ellos se trasladaron aquí, tuvieron acercamiento con varios personajes que ellos podrían considerar testigos claves en sus argumentos de la defensa. El abogado defensor de Hernández manifestó que aún no se le ha permitido ver las pruebas contra su defendido, por lo que cree que no existen y que la Fiscalía busca crearlas durante el tiempo mientras se inicia el proceso judicial. Y siendo haber tenido una carrera trabajando con la CIA, sé que lo que están ellos ocultando son cosas que no son dañinas, que no actualmente que exculpan al presidente, porque lo ven como un aliado en términos de seguridad nacional. Y se lo dijo una de las, lo que se llama la jefe de estación, se lo dijo que no somos nosotros. No hemos visto nada, cero, que lo puede involucrar a él o lo puede inculpar toda. Al contrario, ha sido que lo exculpen, ¿no? El juez Kevin Castell ha reprogramado el juicio para el 5 de febrero de 2024. En esta nueva fecha, la defensa de Hernández deberá demostrar la inocencia de su cliente, aunque reconocen de antemano que enfrentarán una tarea complicada. En la última audiencia, celebrada el 29 de junio de 2023, el juez Kevin Castell reafirmó la reprogramación del juicio contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. La incertidumbre y los desafíos legales continúan rodeando a este caso de alto perfil, que ha captado la atención tanto en Honduras como en el mundo entero. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castell tras la audiencia de información clasificada. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castell quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorf, relacionada a la análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos, para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Además, Colón desmintió las declaraciones del detective Ángel Martínez, quien había afirmado que se llamarían a 11 testigos para el juicio de Juan Orlando Hernández. El abogado aclaró que Martínez ya no forma parte del equipo de defensa y está haciendo declaraciones sin la autorización correspondiente. Además, reveló que no ha tenido comunicación con él en los últimos siete meses. Pero que se podría quedar sin defensa porque hoy ha confesado el señor Raymond Colón que la familia Hernández no está cumpliendo con el pago de los honorarios. Está a la espera del pago, pero si no me pagan, saldré del caso, ha anunciado contundentemente el profesional del derecho. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. La esposa del ex gobernante en reiteradas ocasiones ha subido videos informando la situación de su esposo, defendiéndolo, asegurando que va a volver al país luego de mostrar su inocencia y que se trata de campañas y de acusaciones falsas. De hecho, el abogado Raymond Colón en reiteradas ocasiones ha venido hasta Tegucigalpa, de hecho viene a Tegucigalpa para hablar directamente con la familia, con la familia del expresidente Juan Orlando Hernández. Nos gustaría realmente dar a conocer, ver qué está pasando, que de la familia del expresidente Hernández, también su versión y conocer qué es lo que está pasando realmente con su apoderado legal. Porque como hemos visto en los videos que ha publicado doña Ana García, se maneja una muy buena relación entre la familia Hernández y el abogado Raymond Colón, que al parecer ha dado estas declaraciones de que no le han pagado, que no le han pagado. Estamos a la expectativa, hemos intentado hablar con el abogado y ha manifestado que está ocupado en estos momentos, pero que continúa trabajando en el caso. La situación legal para el exgobernante hondureño parece estar complicándose cada vez más, ya que Sabrina Schorf, otra abogada que formaba parte del equipo de defensa, ya ha abandonado el caso, dejando a Colón como el único representante legal restante. En cuanto al proceso legal de Hernández, el abogado señaló que la defensa se encuentra enfrentando múltiples dificultades, después de haber entregado más de 5 terabytes de material clasificado. La tarea de demostrar la inocencia de su defendido se está volviendo cuesta arriba y extremadamente complicada. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.